¡Suscríbete al canal! Ya sea porque está aburrida la clase o el trabajo o no tenemos nada que hacer O seamos honestos, somos unos huevones Así que para este episodio de Chotv les voy a mostrar a todos ustedes 5 cosas Que a lo mejor son 6, 5 o 6 cosas que son pequeñas pero están diseñadas para tenerlas en el escritorio o en la mesa Que nos van a ayudar en esos momentos de hueva extrema Ya sea para entretenernos o simplemente perder el tiempo Así que... Comencemos Y con lo que vamos a comenzar es algo para las personas fitness Para esas personas que les gusta marcarse, ponerse amados o simplemente tonificar Les tengo a todos ustedes esto Es un pequeño gimnasio para nuestros dedos, para nuestras manos llamado Finger Weight Lifting Y es esto, con esto nos vamos a poder ejercitar y perder el tiempo en el trabajo y en la escuela Miren viene con una barra, la barra es de metal pero los discos son de plástico Está bien bonito, está bien cute También viene con esta cosa que la verdad no sé cómo se llama, yo le voy a decir campana Pero esta campana pesa 60 gramos Y miren, si pesa y es de metal No pesa tanto pero si tiene un cierto peso Y también tenemos una pequeña bandita que va a ir en nuestros dedos para limpiarnos el sudor cuando estemos haciendo ejercicio Y por último tenemos una banda de resistencia Liga o banda de resistencia, no sé cómo le llamen Ahora sé que van a decir, rata ya tengo mi equipo, ¿cómo entreno? Yo les tengo la solución, no requerimos de entrenadores que luego nos van a tirar el pedo No, 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 no Porque para todo esto viene con un manual para poder hacer nuestros ejercicios También trae unas cuantas imágenes Por ejemplo, aquí dice que si tenemos un dedo flácido y guango como el mío Luego vamos a tener músculos en los dedos O también vamos a tener cuadritos entre los dedos Miren, no sé ustedes pero como que esto me da la idea de que te están entrenando para hacer algo Ya sea tú solo o con tu pareja No lo voy a mencionar pero yo creo que ustedes ya saben a qué voy Entonces ya que al final ya te dice qué tipo de ejercicio podemos hacer Por ejemplo, ahorita vamos a hacer el bench press Y también vamos a hacer el squat de Frankenstein Entonces déjenme me cambio y me coloco en un atuendo más deportivo Y vamos a hacer ejercicio Y listo, ya me coloqué mi outfit deportivo ¿Qué tal me veo? También me compré unas calcetas y unos tenis para verme más fashion blogger Entonces vamos a comenzar haciendo algo con la campana que se llama bench press Y para eso nos vamos a acostar con la mano hacia abajo, con la palma hacia arriba, perdón Y vamos a colocar la campana aquí en medio y con el meñique y con el pulgar Bueno déjenme coloco esto bien Con el meñique y con el pulgar vamos a levantar la campana así Y así vamos a hacer unas cuantas repeticiones o sets o series, no sé cómo le llamen Pero vamos a hacer unas cuantas y esto sería Uy mira Sí, sí estoy haciendo ejercicio con mis dedos y con mi mano Entonces hacemos unas cuantas repeticiones y listo Ay, se me va la barra Déjenme la traigo Entonces ahora lo que vamos a hacer es algo llamado el squat de Frankenstein Y para hacer esto necesitamos otra vez la campana Ay, no la puedo agarrar A mano, ayúdame Entonces colocamos la campana aquí Y para esto nos vamos a acostar en la campana así Y vamos a tener que colocar la muñeca en la mesa así Y arriba entre el meñique y el dedo índice vamos a agarrar la barra Y vamos a hacer unas cuantas repeticiones de levantar la barra así Y luego dejar las patitas en el aire Es que, o sea, sí tengo coordinación pero como que está difícil pensar que a la vez tienes un personaje en tu mano Bueno, una persona más bien Entonces hacemos, creo que levantamos esto tres veces y luego dejamos las patitas en el aire un tiempo Y eso sería el squat de Frankenstein Y listo Ahora, no hay instrucciones de cómo utilizar la banda de estiramiento, digo, de resistencia Estoy siendo todo malo, siendo, no, no, yo no voy al gimnasio Entonces para utilizar la banda de resistencia vi videos y lo que he visto es que A ver, déjenme, me quito los, los tenis Ahí está Se colocan las mujeres la banda de resistencia aquí entre las piernas A ver, un piecito El otro piecito Y listo Porque esto sirve para hacer glúteo, tengo entendido Entonces lo que hacen es levantar la piernita así Y este es un ejercicio, también tienen otro donde levantan la pierna así O se sientan y luego abren y cierran las piernas Esto sí me está, sí me está calando Y también creo que, pues, nomás hacen como que sentadillas, ¿no? Así que ya después nos quitamos la banda de resistencia Y ya después de sudar un poco, nos limpiamos con nuestra bandita Nos colocamos los tenis Y listo Y eso fue el ejercicio de hoy ¿Comprarían un gimnasio para hacer ejercicio o perder el tiempo en el trabajo? Bueno, pronto Vamos con el segundo Miren, a lo mejor a algunos de ustedes no les agrada tanto la idea de ir al gimnasio Levantar pesas, tomar proteínas, meterte tiroides Así que prefieren algo más en paz, en armonía y relajante Así que para eso les tengo esto Les tengo a todos ustedes yoga para los dedos Así es, podemos hacer yoga en el trabajo o en la escuela Y dentro de esta pequeña cajita vienen unos cuantos cuadros que son imanes para que los coloquemos Esta es una persona haciendo yoga Esta es otra imagen de unas manos haciendo namaste También incluye unas cuantas plataformas Y lo más cute es que viene con su tapetito de yoga Y también viene con su manual para hacer unas cuantas poses de yoga Ahora, lo más genial de todo esto es que viene con sus leggings para hacer yoga Así que déjenme que coloco mis leggings y hagamos un poco de yoga ¡Listo! Ya me coloqué los leggings Miren, recórtenme, me quedaron a la perfección Puedo presumir que ya tengo chamorro porque ya ahorita hicimos pierna Me quité las calcetas y los tenis porque debemos estar descalzos Así que la primera pose que vamos a intentar es la pose del árbol Que sería esta que es levantando una pierna así Y teniendo balance en una sola pierna así Ahí está la pose del árbol Ahora vamos a hacer otra que dice aquí que es la pose que Que la pose de la vaca y el gato Y esta es como que doblando Ok, como que nos vamos a colocar de espaldas Entonces me coloco aquí Me hinco un poquito Y ¿Qué más hago? Así como que me recuesto Ahí está ¡Ay! Tengo que doblar los dedos ¿Por qué no tengo tanta flexibilidad en los dedos? ¡Ah! Ahí está Nos doblamos Y esta es la pose de la vaca y el gato A ver, vamos a hacer otra pose Esta es la pose del perro como acostado o algo así Esa sería ahora estirándonos Así Miren que soy bueno para Para el yoga de los dedos A ver, esta es la de el triángulo Y para eso necesitamos un cuadrito Y creo que era así, ¿verdad? Como que un dedo ahí Y... ¡Ay! Ya perdí la imagen ¡Ay! Ya la perdí Bueno, vamos a hacer otra ¡Ah! No, aquí está Ah, ok Es como un triángulo perfecto Que sería así ¡Kiobole! Quiero pensar que así es Vamos a hacer la última A ver, esta se ve muy fácil A ver, vamos a buscar otra Bueno, creo que esas fueron todas ¿Pero qué les pareció? ¿Harían yoga para sus dedos? ¡Hermosos! Por lo pronto, vamos con el tercero Para lo que les voy a mostrar ahora Vamos a suponer que ya es viernes Pero tenemos que seguir en la escuela o en el trabajo Pero nuestro cuerpo pide alcohol Pide música, pide bailongo Así que para esto Les tengo a todos ustedes Un antro O más bien una pista de baile Llamada Desktop Disco Fever Y es esta pequeña Cosita genial Es una pequeña pista de baile Que tiene sus luces Toca un poco de música Y todavía la bola disco Da vueltas Uno le da vueltas así Y vean Vean qué bonito Y genial está esto Así que déjame me pongo Guapa y sexy Para bailar ¡Y listo! Me puse la misma ropa del gimnasio No he lavado No he lavado Pero quiero pensar que me veo sexy Con mis leggings Y con mi bandita del sudor Así que maestro Póngame la bola disco ya Así que vamos a darle Vueltas a esto Ahí está Ponemos música ¡Y listo! ¡Qué oble! Ya siento Siento el ritmo en mí Hacemos unos cuantos bailes prohibidos De Lobo Vásquez Ahí está Podemos hacer esto ¡Fua! ¡Fua! Y nos podemos dar unas pequeñas vueltas así Para luego terminar Así Podemos hacer estos pequeños pasitos así ¡Fua! 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 Y después de bailar un poco pues Hace hacer Así que ¿Mesero? ¿Me puede traer una botella por favor? ¡Claro! Y ahí están Tenemos Jagger Así que ¿Qué más quieren? Tenemos música Tenemos una bola disco Tenemos alcohol Vamos a apagar esto Así que ¿Qué más quieren ustedes? ¿Tendrían una bola disco O una pista de baile en su escritorio? Por lo pronto Vamos con el Cuarto Ahora Lo que les voy a mostrar Vamos a decir que es para esos momentos Que ya después de que bailamos Nos embriagamos Que tuvimos una noche muy loca Pues al siguiente día Estamos ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¡Tengo una cruda! ¡Por favor! ¡Gisus! ¡Ayúdame! ¡Ya no vuelvo a tomar! Pues para esos momentos Les tengo un confesionario Para que lo tengan en su escritorio Y le cuenten a Jesús Y le cuenten a Jesús Todos sus pecados Y todo el desmadre Que han hecho O hicieron la noche anterior Vean Es una pequeña Capillita Y también se le mueven las cortinitas Ahí está Y de hecho también le podemos hablar al padre Nos vamos a persinar Ahí está Y vamos a tocarle al padre Clac, clac, clac Clac, clac, clac Se le toca al padre No, ¿verdad? Bueno, nos acercamos Y vamos a hincarnos Y vamos a esperar a que llegue el padre Ay Ahí está Y ahí el padre nos va a decir Cuéntame tus pecados, hijo mío Ah, pues mire padre Déjame le cuento Bueno, para empezar Sigo tomando Y sigo siendo un alcohólico Y no puedo dejar la bebida, padre También salí Salí con mi ex ayer ¡Me arrepiento! Pero me gustó, padre Y no sé qué hacer al respecto Lo siento Gracias, padre Miren, así es sencillo Si quieren tener su conciencia limpia Por algo que hicieron ayer O si le acaban de mentar la madre A su profesor o a su jefe Y luego dicen Ay, perdón por haber pensado eso Aquí está la solución Un pequeño confesionario Para su escritorio Por lo pronto Ahora sigamos con el último Y el último Que les voy a mostrar Para mí es el mejor de los cinco Es completamente distinto A todo lo que les acabo de mostrar Pero sigue siendo de la misma compañía Ahora, si les gusta a todos ustedes Todo eso de los extraterrestres Aliens Teorías conspiracionales O conspirativas Como se les diga Esto que les voy a mostrar Les va a gustar Para empezar Esto se llama UFO Cow Abduction Que en español Sería la abducción De una vaca Miren Estas cosas van a seguir Siendo pequeñas Pero esta es como Una decoración Miren Consiste de este pequeño Alien Que está dentro De su nave espacial De hecho podemos levantar La pequeña capsulita Y también tenemos Este pequeño plastiquito Que lo voy a quitar Pero tenemos A esta pequeña Vaquita Toda cute Y tenemos Su pequeño Pastizal Ahora Cuando ustedes estén aburridos Van a colocar A la vaca aquí Van a agarrarse Una besita Abrimos la capsula Y le picamos A la cabeza Y vean Se va a prender Y va a hacer sonidos De O sea Como si un alien Estuviera Ahí merodeando Por la granja Y ya Eso es lo que van a hacer En su oficina Cuando estén perdiendo El tiempo Ahora Lo más genial De todo esto Es que Miren Nos vamos arriba De la vaca Sectoreamos A la vaca Y Abducimos A la vaca Y hace sonidos De que la vaca Está ahí flotando Miren Bueno no flotando Pero Ahí este Abducida Y ya Eso es lo único Que van a hacer Agarrar a la vaca Y darle vueltas Por todos lados Y se le picamos De nuevo Ya hace un sonidito Como de que Ya se la lleva Miren ¿Qué les pareció? ¿Les gustó este? ¿O se les hizo entretenido? ¿O estúpido? A mí se me hizo genial Por alguna razón Creo que Este es el más El más divertido ¿Qué piensan ustedes? Por lo pronto ¿Por qué no enfoca La maldita cámara? Ahí está Por lo pronto Eso fue todo Y ahora sí Vámonos Espero les haya gustado Este episodio De 5 cosas Para perder el tiempo Y hacértelo Con el trabajo Y si en verdad Les gustó Pónganme en los comentarios O denle muchos likes El algoritmo Y yo lo apreciamos mucho Muchas gracias Oigan Pero sí Pónganme en los comentarios ¿Cuál de todos eso les gustó? Porque para mí El mejor fue el del alien Pero créanme que Miren Yo con tener Mi mano vestida Con los tenis Leggings Las calcetas Yo con eso Me doy servido Y estaría feliz Créanme que yo con eso Me podría entretener Por completo ¿Qué piensan ustedes? Pero pronto Si quieren una dosis más De Chia TV En sus venas En su garganta Y en sus poros Me pueden seguir En redes sociales Ahí hay más contenido Cosas que no van a ver Aquí en el canal Más que en redes sociales Estoy como Chia TV En YouTube En Facebook En Instagram En Twitter Síguenos por allá Contenido extra Y ustedes síganme Porque Tengo algo planeado Pero por lo pronto Síganme Y nos vemos En el siguiente episodio De Chia TV Os lo siguen mucho Chida Woo